¿Me vas a agarrar? ¿Me vas a agarrar? Ya dejanos que acabe el... ¿Tira? Ahí ya. ¿Uy ya esa que tiene que llegar al bares? No me vas a agarrar. Toma, chena. Ahí está. ¿Una santa se la ducha? ¿Ya no? ¿Me vas a agarrar? ¿Me vas a agarrar? ¿Me vas a agarrar? ¿Me vas a agarrar?